El Comité Federal de la República ratificó, aprobó las propuestas de candidaturas que le hicimos los socialistas asturianos. La de Diana, la de Paloma, la de Esther, la de Pilar, la de Santiago, la de Guillermo y también la mía. Desde ayer soy oficialmente candidato, pero yo ya me sentía candidato. Y es muy importante no solo serlo, sino sentirlo. Y lo sentía desde que en julio os lo propuse y recibí tanto apoyo y tanta confianza que me sentí más capaz. Porque es ese calor y ese afecto el que hace que uno sienta que puede superar cualquier desafío, cualquier dificultad que hace que sienta que todo esto merezca la pena. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Sí, desde ayer ese sentimiento ya es oficial. Ayer se reunió el Comité Federal y hoy estoy aquí con vosotros en Mieres, en el lugar en el que nací, viví, esos 20 años primeros que marcan todos los demás. Una historia en un lugar muy distinto al que es ahora, en unos años promizos, en un tiempo de silencios, donde aquí en las calles de Mieres, bajo sus calles, bajo sus plazas, no solamente estaban los mineros y el carbón, estaba también ese instinto de libertad que estaba allí vivo y que cuando el régimen se extinguió, pues subió, subió a la calle y subió a la luz. Pero otros sentimientos entonces se sumergieron, que habían nacido con el franquismo pero que no murieron con él y que estaban ahí en los sótanos, como el sentimiento antipolítico, en la caverna con respiración asistida pero que ahora pugna por salir esa idea de que la política no es el mejor sistema para regular el conflicto social, que está en la demagogia, está en el populismo y está en el comportamiento de algunos políticos. Cuando vemos algunas candidaturas en las que aparecen sujetos vinculados o conectados con espesas tramas, con maquinaciones fraudulentas, opacas, oscuras, el mayor enemigo de la política son algunos políticos y hay que defender la política de algunos políticos igual que a veces hay que defender la patria de los patriotas y siempre hay que defender las ideas de los fanáticos. Y la mejor manera de defenderlo es presentar candidatos como los que ahora tenemos aquí para las seis mayores ciudades de Asturias, gente transparente, gente sensata, coherente, cabal, como Diana, que coge el testigo aquí en Mieres, lo coge con el listón muy alto, de otro socialista, coherente, trabajador, de Luis María, al que hoy yo quiero agradecerle todo su trabajo durante estos años. Gracias, alcalde, por tu contribución. Al servicio de Mieres, del progreso de Mieres y de su gente. Compañeros y compañeras, bien sabéis que vivimos una situación muy, muy difícil desde el punto de vista económico y hay que trabajar más, la política no se para, en realidad la política es lo único que nunca se para, porque en otras actividades, por ejemplo, un arquitecto, un arquitecto no puede construir si no tiene material de construcción, pero en política hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga, lo que se pueda con lo que se tenga. Y ahora tenemos poco y hay que ingeniársela para hacer mucho, hay que ingeniársela para hacer mucho, porque son muchos hombres y mujeres los que lo están pasando canutas en España y en Asturias en este momento. Y esa es nuestra preocupación, sobre todo los que no tienen empleo, los que no tienen empleo, los que lo han perdido, los que no han conseguido todavía tener uno porque son jóvenes, ahí hay que agarrarse, la política hay que articularse, hay que articularla en el medio, en el corto, en el largo plazo. En el corto plazo tenemos que apuntalar a las empresas que están en dificultades, ayudarlas todo lo que podemos, a la gente y a esos emprendedores que tienen una idea y son capaces de convertirla en algo tangible, en riqueza, en empleo. Tenemos que hacerlo a corto plazo y luego a medio, largo plazo, ser conscientes de que hay que cambiar el patrón de crecimiento, que hay que cambiar el modelo productivo, que está emergiendo, está naciendo una nueva economía mundial y tiene que nacer también una nueva economía asturiana. Y eso, ¿cómo se hace? Eso no se hace de un día para otro, desaparecen unos sectores y aparecen otros. Nosotros tenemos que apoyar, exprimir, impulsar, modernizar nuestros sectores, los que dicen que son más maduros, los que son menos maduros, los otros, todos, y hacer que mejore la productividad, reducir los costes unitarios, orientar todo nuestro aparato productivo hacia el exterior, mejorar nuestros intangibles, la marca, el diseño, la calidad, y sobre todo innovar. Hay que innovar y no digo innovar como lo solemos pensar siempre en términos de tecnología, en proceso, en producto, no. Innovar en economía en general, innovar en las direcciones, innovar en los recursos, en la gestión de todos los recursos, innovar en las estructuras organizativas. Ese es el desafío de Asturias para ser competitivos. No Asturias, Asturias no puede ser competitiva. A veces oí como se habla, los países son competitivos. No, los países van a estar ahí, nunca van a quebrar. Los que son competitivos son las empresas y esas son a las que tenemos que apoyar. Y eso, ¿quién lo hace? ¿Quién puede hacerlo en Asturias? ¿Quién puede concentrar todas esas energías sociales, sintonizar con los sindicatos que son imprescindibles, con los emprendedores, con los empresarios, sin los que no vamos a salir de la crisis? No pueden hacerlo los que simplifican los problemas y, por tanto, simplifican las soluciones, que no son posibles. Ni pueden hacerlo aquellos que creen exclusivamente con fe de carbonero en el mercado. Ni los otros que no creen en él para nada. Nosotros, los socialistas, no entendemos que el mercado sea una realidad antisocial. Lo que queremos es que tenga leyes, que eso es lo que no quiere la derecha. La derecha lo que plantea es que la única ley económica es la ley de la selva. Por eso dice mercados libres. Pero nosotros no decimos mercados libres, decimos mercados para que la gente sea libre. Libre del daño, libre de la necesidad, libre del miedo. Eso es lo que queremos hacer. Y el modelo para Asturias es lo que se ha hecho en las comarcas mineras, que es incomparablemente más difícil. Más difícil y no se ha terminado. Y por eso tenemos que pensar en aquella etapa, en los años 90, cuando los sindicatos, los compañeros del SOMA FIA UGT y su secretario general fueron generosos y supieron planificar a largo plazo con los gobiernos socialistas lo que había que hacer. Hablabas, Laura, hablabas, Diana, de la sirena de la fábrica. Y me acuerdo de esa canción, también decía, decía, río muerto, ¿quién pudiera clarear tus negras aguas? Y se clarearon. Se clarearon. Es que aquí en Mieres a Vítor Manuel lo conocemos todos, está claro. Se clarearon porque eran unos espacios que estaban degradados ambientalmente, congestionados urbanísticamente, porque era la consecuencia de haber sido estas zonas las que propiciaron la primera y desordenada industrialización de este país. Y se planteó una convergencia entre lo nuevo y lo viejo. Fijaos si era difícil, si es difícil. Que el único sector de actividad, había un monocultivo industrial que era intensivo en empleo, sin necesidad de alta cualificación, ni mucho menos, y que, sin embargo, no requería espacio industrial, que era muy difícil. Y lo es todavía en estas comarcas, por su orografía, porque la gente estaba abajo, no arriba. Y todo eso había que cambiarlo y está cambiándose. Y está cambiándose sabiendo que el nervio económico tenía que proporcionarle esa industria mientras se consolida el cambio. Y ahora mismo, ahora mismo, hay quien vuelva la carga queriendo que se termine con el carbón cuando no es el momento. Es inaceptable, inaceptable que se plantee su eliminación a corto plazo. Y es inaceptable para nosotros y es inaceptable para el gobierno de España. Pero, ¿y qué piensa el Partido Popular? ¿Qué piensa Rajoy? Yo he escuchado muchas veces hablar de que en la cesta energética española tiene un papel el carbón. Dice, sí, tiene un papel el carbón. Jamás le he oído decir que ese carbón tenía que ser nacional. En realidad, piensa lo mismo que Núñez Ceijó, que dice, hay que cerrar las minas en León y en Asturias para que las centrales ya amortizadas en Galicia puedan consumir carbón. Carbón de ultramar, carbón brasileño, carbón australiano, carbón americano. Eso es lo que piensa el Partido Popular. Ese proceso no está cerrado. Y, lo decía Diana, el mejor ejemplo de lo que aquí se hace es donde estamos. Este es el lugar más simbólico ahora mismo de Mieres y quizá de Asturias. Es decir, o el lugar de lo nuevo, que está construido en la plaza de lo viejo, del emblemático Pozo Barreo. Esa idea de que tiene que emerger lo nuevo a medida que va decayendo lo viejo, está aquí. Este es el lugar del conocimiento, de la inteligencia. Si una empresa o si un emprendedor viene ahora aquí a las comarcas mineras, a Mieres, a Langreo, a buscar, a hacer algo, a convertir esa idea en trabajo y en riqueza, no viene buscando carbón ni mineral de ningún tipo, viene buscando inteligencia y capacidad y formación y la va a encontrar. Y encuentra eso y encuentra cultura industrial y buenas comunicaciones y tecnología, centros tecnológicos, universidad. Ese es el futuro que se diseña para las comarcas y ese es, en definitiva, el futuro de Asturias. ¿Y quién puede, insisto, quién puede proporcionar eso? Yo os aseguro que podemos hacer esa nueva economía asturiana. Os digo que podemos hacer que mañana la eficiencia económica y la solidaridad vuelvan a rimar. que podemos hacer que el progreso de unos no se construya a costa del abandono de otros y que podemos hacer una Asturias con una economía más rica, que no sea a costa de sus recursos naturales, de su paisaje, de su naturaleza. Que podemos hacer una sociedad asturiana más abierta, unas empresas más competitivas, más cosmopolitas, sin renunciar a nuestras raíces y a nuestra identidad y a nuestra personalidad. Y es difícil hacerlo. Y hay que decir cómo. Y por eso nosotros no queremos sencillamente ganar, queremos merecerlo. Y la manera de merecerlo es decirlo a la gente. Otros no quieren merecerlo. Están esperando ahí que caiga como fruta madura el gobierno de España o el de Asturias. Pero la gente desconfía de esas actitudes. La gente desconfía de los que no proponen nada, pero descalifican las propuestas de otros. De los que crean problemas, pero no plantean ninguna solución. Tenemos que hablar a la gente con toda la complejidad de lo que estamos viviendo. Las dificultades que existen. Porque no quiero que hagamos un discurso para los convencidos. Quiero que hagamos un discurso para convencer. Para convencer a los escépticos, a los críticos, a los informados, a todos los hombres y mujeres de Asturias. Eso es lo que queremos hacer. Y la mejor manera de convencer es el discurso más realista y más sincero. Así es como se convence a la gente, porque son gente informada. No son menores de edad. Tenemos que movilizar a la mayoría social. Y la manera de hacerlo está escrita. Pensar. En los años 80, el Partido Socialista convenció a la sociedad española, y tenía razón, de que el único partido, la única organización que podía modernizar España, era esta. Ahora, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que convencer a los tres ciudadanos, a los hombres y mujeres de esta región, de que el único partido que puede seguir mejorando y que puede cambiar la economía asturiana es el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras.